Sin duda alguna una de las preguntas más complicadas que le puedes hacer a un aficionado de las chivas en este preciso momento es el elegir entre Paunovic o el regreso de Matías Almeida Pues sabemos en estos precisos momentos existe cierta gratitud hacia el entrenador serbio por colocarlos en semifinales en su primer torneo regresándole esa identidad a las chivas que se creía ya la tenían perdida Así que yo quiero realizarles a ustedes esta misma pregunta ¿Prefieren a Paunovic o prefieren el regreso de Matías Almeida? Los estaré leyendo absolutamente a todos así que vaya a comentarnos su respectiva respuesta Y es que ¿Por qué tocamos este tema? Pues resulta que el hoy campeón del fútbol griego Matías Almeida fue cuestionado sobre un posible regreso a dirigir al River Plate o a las chivas rayadas del Guadalajara por lo que su respuesta creanme dejará helados y emocionados a más de uno de los aficionados de las chivas Así que no te despegues de tu pantalla que hoy aquí en Fútbol Directo te contamos absolutamente todo sobre la respuesta de Matías Almeida así como también el mensaje que mandó Orbelín Pineda a quien también se le realizó, pues curiosamente, la misma pregunta Mi nombre es Benjamín Hernández, sean todos bienvenidos a Fútbol Directo Directores, gracias por continuar conmigo aquí en Fútbol Directo Antes de ir de lleno con el tema, te invito a que te suscribas al canal ayudes a compartir con todos tus amigos y por supuesto también dejando tu poderoso like en este video para saber el tipo de temas que a ti te interesan y que también a ustedes les gustan Ahora sí, sin más preámbulos, directos y sin escalas, arrancamos con este tema Belko Paunovic ha conseguido algo verdaderamente histórico llevar en su primera temporada a su equipo hasta las semifinales y en específico a un equipo que venía necesitado de regresar a esas épocas de dominio en la famosa Liga MX y es que no cabe duda, la temporada de las chivas rayadas del Guadalajara es sumamente increíble, es de ensueño consiguiendo llegar hasta las instancias semifinales en donde el día de hoy curiosamente se enfrentan a su archirrival, a su archienemigo al Club América en la semifinal de ida sin embargo, allá en Grecia un entrenador, curiosamente exchivista hizo la hazaña de salir campeón de Liga junto a un futbolista que también pasó por las chivas rayadas del Guadalajara hablamos del pastor Matías Almeida y también del famoso Orbelín Pineda entrenador y jugador que siempre dejaron en claro su amor por el club y también por los colores y que a día de hoy demuestran tener presente en su día a día y es que en una entrevista reciente otro gada para ESPN Argentina el ex entrenador de chivas fue cuestionado sobre un posible regreso para dirigir al River Plate a lo que éste básicamente respondió que no se ve próximamente dirigiendo de nuevo al club que lo formó ya que se siente pleno con el paso que tuvo en la institución de los millonarios pero después en dicha entrevista se le cuestionó sobre si sí estaría dispuesto a regresar a las chivas rayadas del Guadalajara a lo que éste no contestó de la misma manera que lo hizo con el River Plate sino que éste dijo que sin duda alguna lo haría ya que tiene un inmenso deseo de regresar a vestir dicho traje con el escudo de las chivas rayadas del Guadalajara por lo que ahora Matías Almeida en caso de Paunoich no lograr avanzar a la final estaría buscando de alguna manera volver al Guadalajara si es que no logra colarse allá en Grecia a buenos puestos en la Champions League y si no es para la siguiente temporada pues mínimo sabemos Matías Almeida dejó las puertas abiertas para un llamado de las chivas para que el famoso pastor regrese a dirigir a su amado rebaño por su parte Orbelín Pineda confirmó que el amor que tiene Almeida por las chivas sigue totalmente intacto ya que seguido se sientan a hablar de aquella época del Guadalajara de las chivas en donde con Almeida lograron cosas muy pero muy importantes y jugaban como nunca así mismo respondió a la misma pregunta que se le realizó a Matías Almeida por lo que Orbelín Pineda contestó que él sí también estaría dispuesto a regresar a jugar a las chivas pero no en este momento ya que está a punto de probablemente disputar un buen puesto en Champions League con el Atenas y esto tras salir campeón de liga incluso pues no descarta que haya buenas ofertas por él en este mercado de fichajes y así mudarse a un club aún más importante y grande de lo que es el que está actualmente el cual es el Atenas de Grecia pero eso lo veremos ya en épocas donde el mercado de fichajes se encuentra abierto para ver si existe un movimiento de club para Orbelín Pineda pero no descartó que haya un regreso a las chivas tal vez no cercano pero sí en un futuro amigos yo sé que muchos de ustedes tienen un deseo inmenso de ver regresar a Matías Almeida a las chivas desde hace años lo piden video a video comentario a comentario en publicaciones de chivas aquí en fútbol directo en pitazo inicial en fútbol sin miedo aunque tal vez ahora se encuentren con la cuestionable de si Almeida o Paunovic ya que están jugando muy pero muy bien de la mano del entrenador europeo yo en lo personal diría que el regreso de Almeida debería de darse en un momento en donde las chivas lo requieran por el momento sabemos él tiene competencias más grandes por venir y las chivas se encuentran estables están en semifinales con opción a pasar a la final así que dudo que en este mercado se concrete algo pero también no dudemos que en algunos meses o en algunos años veamos ese ansiado regreso del pastor Almeida con su rebaño sagrado en fin amigos y amigas como siempre comentenme sus opiniones comenten si a usted les gustaría ver de regreso a Matías Almeida en las chivas rayadas del Guadalajara o prefieren seguirse manteniendo con Pablo Paunovic hablando de un futuro cercano Paunovic en su primera temporada los tiene ya en semifinales los llevó a un buen puesto enfrentándose ahora contra el América vamos a ver cómo les va en unos momentos les digo este video se ha grabado antes de que se lleve a cabo la semifinal vamos a ver en comentarios ya por ahí ustedes nos estarán diciendo cómo le fue a las chivas comenten comenten quieren seguir con Paunovic o en caso de que Almeida dijera yo vuelvo en este preciso momento a las chivas ustedes preferirían seguir viendo por ahí a Matías Almeida y ver ese regreso soñado a las chivas rayadas del Guadalajara en fin amigos y amigas esto ha sido Fútbol Directo como siempre te invito a que te suscribas al canal actives la campanita de las notificaciones nos ayudes a compartir con todos tus amigos y vengan vengan únanse vamos a llegar a esos 10 mil suscriptores que como sabemos es muy importante para nosotros saber que contamos con el respaldo de tantos pero tantas personas aficionados que quieren informarse de la manera correcta en un canal en donde no tenemos miedo hablamos sin tapujos no estamos comprados por televisoras ni por jugadores directivos por nadie señores y señores aquí solo vemos el beneficio del deporte del fútbol de lo que en realidad importa mi nombre es Benjamín Hernández los dejo con las siguientes recomendaciones y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!